¿Qué pasa con los empleos de los empleos de los empleos de los empleados? Lo único que hay que hacer es esforzarse, seguir buscando trabajo que antes o después va a venir. Estoy en el paro y bueno, lo que ellos digan, bueno pues lo dicen, pero los que estamos en el paro es diferente. Pues todavía no se nota mucho, no se nota mucho todavía lo que es que vaya habiendo más trabajo y tal, ¿sabes? Que estamos estancados en Segovia, no sale nada ni para la hostelería ni para nada, ¿sabes? Y eso es lo que hay. Sí, de momento, a ver si dicen que se va a ir resolviendo, pero me da a mí que no. Depende de la época del año, siempre han dicho que en verano los datos del paro son mucho mejores porque el empleo sube, la contratación temporal. Siempre mejorar, o sea, que hayan bajado el paro siempre, pero bueno, lo único que luego también es la calidad del empleo, porque si es precario, si es un empleo temporal, si esta gente dentro de un mes va a estar fuera, los datos del paro en octubre, pues nos echaremos las manos a la cabeza, pero los compararemos con hace dos años y diremos que son un pelín mejores. Entonces eso es según el que está con el que se mire. Unos siempre dirán que son mejores, otros dirán que no son tan buenos y yo soy escéptico, ¿sabes? Yo creo que esto se mira más a la larga, a largo plazo. Bueno, si es estable, si es empleo, si esos datos son estables, si se perpetúan en el tiempo. Que no me lo creo, no me lo creo porque que diga que solamente coge la gente cuando ahora la hostelería es cuando la gente se da de vacaciones, coge extras para los bares, para los restaurantes, para los hoteles de fuera, para el mediterráneo, que ahora mismo toda la gente se va para el mediterráneo, entonces no me lo creo lo que están diciendo, pero en absoluto. Es mentira, que es gracias a los jóvenes que se están yendo y gracias a los que no se apuntan al paro y ya no tienen ayuda porque no encuentran trabajo en ningún lado, que yo tengo a mi hija y a mi hierro. Eso le digo al gobierno. Bueno, depende del número de parados, es que no solamente influye el número total tal cual, porque habrá muchos que se hayan ido fuera a trabajar o a estudiar, entonces, y gente que no se apunta al paro también. Con lo cual yo creo que es un número un poco falso. Mal, mal. Y las ayudas a los autónomos, el 90% mentira.